Sí, la verdad que un día muy frío y aparte somos muy poquitos porque queremos cumplir los protocolos. Así que sí, contentos de poder poner en funcionamiento esta obra tan importante, la finalización de este corredor que es el último de los corredores que estaba planificado, de los corredores de este o este. Así que la verdad que muy conforme, una nueva experiencia también de una obra que se ha hecho con el financiamiento privado, es la tercera obra que hacemos, tenemos también dos convenios más firmados, me parece que es una experiencia importante donde los privados ponen al servicio público inversiones para poder hacer obras que por ahí serían más difíciles de hacer desde el ámbito público. Así que bueno, contentos porque con esto se han beneficiado varios barrios de la ciudad, no solo con obras de pavimento, sino también con obras de cloaca y obras de repotenciación de agua que bueno, esta es una obra que ya se hizo ya hace más de un año. Ricardo, para hacer memoria, ¿no? Estamos y ubicar a la comunidad de lo que ha sido la calle Corrientes desde su primera pavimentación en el sector este. Exactamente, ¿no? Uno de los proyectos que habíamos presentado antes de iniciar esta segunda gestión era la pavimentación de los corredores troncales este-oeste, ¿no? Desde la calle Corrientes hacia el oeste y hacia el este y la calle Sarmiento también. Y bueno, con esto terminamos estos corredores que bueno, permiten a que muchas personas se desplacen por estos corredores para llegar a su barrio y de esta forma, bueno, tener que hacer muy pocas cuadras para llegar a su hogar. En general pueden ser dos o tres cuadras, no más de eso, para llegar a sus hogares utilizando estos corredores. Y bueno, esto indefectiblemente que más allá del beneficio que significa para quienes viven sobre la calle o quienes viven cerca de su calle porque bueno, no tienen más tierra, pueden transitar sin ningún problema en los días de lluvia, también significa para el municipio un ahorro importante hacia el futuro en riego, en arreglos de las calles que en definitiva lo ideal sería tener pavimentada toda la ciudad, pero bueno, para lograr eso hace falta una inversión muy importante, pero bueno, esto ayuda mucho, porque el hecho de que estos corredores que insumen mucho material para arreglarlo, muchas horas de riego porque es muy transitado, así que en el momento que lo hemos visto realmente cómo disminuye las horas de trabajo, tanto en riego como en mantenimiento con la pavimentación de estos corredores tanto hacia el este o el oeste en ambas calles. Ricardo, una calle que conocíamos como Corriente Oeste y que a partir de hoy tiene otra nomenclatura. Sí, en realidad, bueno, esto estaba ya desde hace mucho tiempo, tiene una parte, digamos, de la calle, tiene otro nombre, esto viene desde hace mucho tiempo, pero bueno, la verdad que siempre uno ha conocido con el nombre de Corrientes, así que bueno, es simplemente poner esto que está desde hace muchos años pero bueno, para que la gente lo tome ya también con el nombre que le corresponde, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es La Salle y que nace en qué? ¿En Jerónimo del Barco? Nace en la calle Buenos Aires. Ricardo, bueno, a partir de este momento ya queda inaugurada y la gente va a poder transitarla, ¿no? Desde hoy. Sí, sí, en realidad, desde ayer tarde, ya que se puede transitar y bueno, como te decía, la verdad que la idea siempre en esto muchas veces es que puedan participar los vecinos, es una cuestión de protocolo, solamente estamos algunas personas del Ejecutivo Municipal, pero bueno, creo que en esto lo más importante es que la gente a partir de este momento puede hacer uso de esta arte tan importante para la circulación de distintos barrios de la ciudad. Ricardo, se viene realizando paralelamente a una obra importante en Calle Los Ranchos, que ya lo mencionábamos hace unos días, que tiene que ver con pavimento, con cloacas, ¿qué se viene a posterior? Sí, bueno, tenemos la calle Entre Ríos, que va a ser habilitada el próximo jueves, ya se cumple el tiempo y bueno, va a quedar liberada también y hoy estamos trabajando en la calle Los Ranchos con una obra que es obra de cloaca, cordón, cuneta y pavimento y una vez que finalicemos ahí pasamos a la calle 9 de Julio, la calle 9 de Julio desde la calle Rioja hasta el final, con una obra de pavimento en ese lugar, es una calle que es muy transitada por toda la gente que va hacia el barrio San José Obrero, bueno, la gente que va a Promesas del Norte, así que bueno, vamos a trabajar en la pavimentación de esa calle y luego de ahí comenzamos a hacer en forma alternativa la calle San Juan, la calle Salta, la calle Catamarca en el tramo que falta entre Independencia y Córdoba, ¿no? para ir cerrando estos anillos que entre la Jerónimo y la Córdoba prácticamente no queden calles de tierra.